Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Hoy nos hemos acercado hasta la ciudad de Bielma a tener una reunión con nuestro gobernador. La verdad es que es muy productiva, hemos charlado de nuestra localidad, las problemáticas que venimos llevando. Una de ellas fue el tema tratar del agua, así que bastante productiva, vamos a avanzar. Así que seguramente con el correr de los días ya seguramente estará yendo gente a trabajar a la localidad. También estuvimos reunidos con el ministro, hablando también con el tema de uno de los problemas que por ahí no tenemos las 24 horas en el área de programa del CUI, donde tenemos allá el director a cargo de Cristóbal Luis, con el ministro también muy productiva la charla, donde se va a poner en comunicación con nuestro director para poder abordar el tema las 24 horas para el área de programa del CUI de nuestro hospital.